Bueno, pues yo hice la carrera de arquitectura de antes de Bolonia, o sea, la licenciatura de cinco años y fue una carrera bastante intensa, porque fuimos el último curso antes de Bolonia y por tanto teníamos bastante presión por sacar el máximo número de asignaturas todos los cursos y en definitiva era bastante estresante y duro, y que ya de por sí lo es una carrera como arquitectura. Pues la verdad que estudiando ciencias del deporte es una carrera muy bonita y además que se disfruta, pero claro, como todo tipo de carrera, obviamente te tiene que gustar y difícil, obviamente fue, sobre todo sacar nota, pero bastante satisfactorio. Ha sido una experiencia muy llena, han sido, han pasado muchas cosas, hemos conocido un montón de gente, la Universidad de Granada ha sido cómoda la segunda casa, que también vivía aquí en Granada, yo creo que es un privilegio, yo creo que soy de aquí a Granada, entonces hay unos tantos años más aquí, me juego mejor. Bueno, haberla hecho en una ciudad tan bonita y tan enriquecedora de cultura y haber podido conocer a tanta gente, que es una verdad que una experiencia universitaria muy agradable y muy buena. Bueno, pues gracias a todo ese esfuerzo, a todo ese sacrificio durante muchos años, pues conseguí un buen resultado académico, una buena nota media, que me permitió aspirar, optar a los contratos pedoctorales FPU del Ministerio de Educación y conseguí un contrato en 2017 y llevo desde entonces vinculada al área de composición arquitectónica dentro de la Escuela de Arquitectura, donde estoy llevando a cabo mi tesis doctoral y también imparto docencia en distintas asignaturas de grado. Hace dos años conseguí una beca FPU, obviamente gracias al grupo de investigación y a la nota de la carrera. Justo después de acabar me metí en un máster también aquí en la Universidad de Granada y después de acabar ese máster de un año, empecé un doctorado y lo acabé este pasado septiembre. Y ahora mismo, pues todo eso ha conseguido que tenga un trabajo ahora en la Universidad de Londres, allí en Reino Unido. Me estoy preparando unas oposiciones para entrar a hacer la especialidad en el hospital, para poder trabajar tanto en la industria como en los hospitales públicos, como en los privados. Y de verdad, muy agradecida a toda la formación que me han dado y que creo que me puede ayudar a continuar en mi vida laboral. Muy agradecida a este reconocimiento que para mí ha sido una motivación a continuar estudiando y a continuar formándome para seguir evolucionando como investigadora. Pues muy satisfecha, la verdad que fue una alegría enorme, fue muy emocionante después de tantos años, como digo, de sacrificio, de esfuerzo, de renuncia a todos los niveles, porque ha sido una carrera muy dura y muy intensa. Pues sobre todo tantos años después, porque estos premios salen con mucho retraso. Pues muy contenta, obviamente. La verdad es que es un proceso en el que cada uno tiene que echar los papeles y entonces si no te enteras del procedimiento tampoco puedes optar a él, pero no sé, el hecho de encontrarse entre los mejores de España es una gran satisfacción. Depende de cómo evalúen las cosas, es un poco difícil decir, bueno, quién es tal puesto, tal. Por eso hay gente a lo que a lo mejor también era muy buena y se ha quedado un poco más por debajo y pues no lo ha conseguido, pero bueno, yo creo que dentro de todos los que recibimos el premio pues estamos seguros de que son gente que lo hemos hecho por lo menos algo de bien y muy contentos, muy contentos para mí, para mi familia, para mis amigos, pues fue una alegría. El programa Alumni me lo comentaron el año pasado cuando terminé de hacer la carrera y me parece una iniciativa muy buena para poner en contacto a todos los egresados y mantenernos sobre todo unidos a la universidad, que al fin y al cabo una vez que termina y empiezas a viajar, a estudiar en otras ciudades, poder tener un vínculo con tu universidad donde te formaste, creo que es algo considerablemente bueno como alumna egresada poder seguir en contacto con la universidad que me formó. Ese tipo de programa es que lo veo mucho en los sitios en los que trabajo existen ese tipo de programas porque la gente se mueve mucho de trabajo y tal y entonces eso permite mantener las conexiones con otra gente durante más tiempo del que simplemente está trabajando y luego en el futuro pues nunca se sabe todo eso siempre puede ayudar, a lo mejor a un trabajo, a lo mejor como solo conocer a alguien ya es un beneficio, así que eso me parece muy bien que se haga. Pues bueno, yo creo que la verdad es que es un programa muy interesante, en primer lugar porque nos permite a los egresados seguir vinculados a la universidad, no perder ese ese lazo, ese contacto, tampoco entre nosotros, de seguirnos un poco la pista y sobre todo me parece fundamental el tema de la formación a egresados, esas oportunidades de seguirnos reciclando, de seguir aprendiendo y también de oportunidades laborales que nos ofrece ese programa alumno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!